Pues son temas interesantes. En primer lugar, creo yo que el fiscal, es mi punto de vista, no ha hecho un buen trabajo y que en efecto lo están protegiendo grupos políticos, los que predominan en Guanajuato, los que han gobernado durante años en Guanajuato. O sea, es una protección. Pero esto perjudica al pueblo de Guanajuato, porque una cosa es la cúpula y otra cosa son los ciudadanos. ¿Cómo no les va a perjudicar si es el Estado con más violencia? Si de todos los homicidios diarios, el 15 por ciento en promedio se cometen en Guanajuato. Entonces, ¿cómo van a mantener al fiscal? Nada más porque pertenece a una organización política. Si hay empresarios defendiéndolo. Si se tratara de un gerente de una fábrica que no cumpliera con su responsabilidad, ¿lo sostendrían en el cargo? Entonces, eso se tiene que tomar en consideración. Y no me importa que se agrupen en contra del gobierno federal o en contra del presidente, tengo mi conciencia tranquila y sé que el problema lo originó ese grupo, porque se abandonó al pueblo de Guanajuato, porque es el grupo más conservador de los que sostienen que no debe de ayudarse a los pobres. Entonces, todos los que sostienen, aunque como también son muy apegados a la hipocresía, no lo dicen, pero sostienen de que si se es pobre es porque no se trabaja. O porque el pobre es flojo y que además así es el destino, que el que nace pobre va a morir pobre. Esa es su concepción de esta gente. Son de lo más atrasado los que mandan, los de la cúpula, no el pueblo.